Es un mito, una alimentación que cubra todos tus nutrientes que no los tengas. Si no te gusta alguna, pues podemos encontrar algún color que te pueda simpatizar, que te pueda gustar y esto tiene que venir de hábitos desde los niños, por eso es tan importante incluirlos en la mesa de la casa para que también lo podamos llevar a la lonchera y no lo estén regalando. Eso es importante, ¿no? Porque capaz ponen en la lonchera, viene vacía, pero no la comimos. Tenemos aquí sandía. Exacto. Comencemos con los porcentajes. Aquí tenemos frutas y verduras con más de un 90% de agua. Eso quiere decir que van a ser más ricas en este líquido, pero también en el tema de la hidratación, no es solo importante el agua, sino los electrolitos. Y estos son micronutrientes, algunas vitaminas y minerales, principalmente minerales, que van a cubrir, van a ayudar a que el agua se quede en las células. Porque si uno está también solo toma y toma agua y no estás cubriendo electrolitos, pues así como entra, se va. Por eso es importante poder cubrirlos. Y pues si uno está también buscando mantener el peso, verduras y frutas con más agua, también es menos calorías. Te llenas más, pero tiene menos energía. Entonces eso también te va a ayudar a cuidar la línea. En este caso, el porcentaje, bueno, nos has dicho 90%, pero la porción que debería comer una persona, ¿cuánto es? Hablando también de los niños, porque estamos hablando también de loncheras para ellos. Bueno, entonces hablemos de cantidades. Si hablamos de verduras, la verdad que cuanto más colores pueda tener una verdura, mejor tratamos de que sea dos puños. A veces uno, pues, ¿qué se sirve? Tres hojas. Tres hojas, tres rodajitas y en realidad necesitamos que haya más cantidad y que podamos incluirlo desde los niños. Las verduras con más agua en realidad se recomiendan para más adultos, porque si tú le das pura verdura con más agua a los niños, se van a llenar y no tiene tantos nutrientes. Pero sí, siempre es importante que lo podamos poner en una porción, en un pírex. Estas en realidad, como tienen más agua, la puedes comer más como sin remordimientos, porque estas te llenan. Así que son las buenas, estas son las buenas para incluir en el día a día, por así decirlo. Catherine, ¿y qué tenemos acá? A ver, ¿recomiendas, por ejemplo, de frutas, sandía, pepino, verduras? Primero vamos con las verduras, porque obviamente las frutas, como tienen un poquito más de carbohidrato, pues, la única que podemos encontrar acá es la sandía. El melón también tenemos que tiene este más del 95% de agua, pero entre el pepino, el apio, la espinaca, la lechuga, los pimientos. Y los pimientos son los buenos que son carnosos y te llenan, o sea, les puedes poner en diversas preparaciones. Entonces, para quitarnos, pues, la lechuga, tomate, la única de verduras, sino que podamos ir incrementando cada vez más. Y pasando, pues, este 95%, ya tenemos un 85%, o sea, sigue siendo, un poquito menos, pero sigue siendo muy eficiente. Entonces, vamos a tener aquí algunas verduras, como el brócoli, y luego ya tenemos frutas, porque, como te decía, las frutas tienen un poquito más de energía, pero también una gran variedad de nutrientes. Y tenemos a la tuna, maravillosa tuna, las mandarinas, que son tan versátiles para llevar y comer en cualquier lado, las uvas. Y, por último, al 75%, vamos a tener a la granadilla y las ciruelas. Todas estas están de temporada, así que también son menos costosas, pero podemos incluirlas poco a poco en la alimentación. Como bien les decía, hay que acostumbrarnos a que siempre la alimentación tenga diversos colores, por la carga de vitaminas, minerales y compuestos activos que equilibran el intestino y, con esto, elevan el sistema inmunológico. Hacen hasta que tu día a día sea mucho más alegre. Pero esto tiene que ser un hábito impartido desde los papás a los niños, porque no esperemos que ya, pues, que ellos coman y yo no lo como. Exacto, no hay el ejemplo. Exacto. Y empezar, pues, con los más pequeñitos, pues, con bastoncitos que agarren el alimento, porque también el hecho de hacerlo todo purecito, purecito, no los acostumbra al sabor. Y cuando ya le hace el alimento entero es como que es verde, ya no lo quieren comer. Entonces, va desde muy pequeño y luego el ejemplo de los papás. Y al día, por ejemplo, Katerin, ¿cuántas frutas debe comer un adulto? Se habla de, entre frutas y verduras, de cinco porciones, o sea, que cada color, pero si hablamos en formatos, pues, las frutas en el desayuno, en la media mañana, antes de que ir el almuerzo, en la tardecita, porque son alimentos que son más energéticos, y las verduras tanto en almuerzo como en cena. ¿Quiere decir que no se debe comer fruta en la noche? No. O sea, esto también depende de cada alimentación y priorizamos estas frutas y verduras que tienen más agua, porque, como les decía, tiene menos energía. Así que si a alguien se le antoja este tipo de frutas antes de dormir, no habría gran problema, porque estas van a tener, pues, menos energía. Claro. Ahora, Katerin, te invito, porque Lucho se va a acercar con nosotros, me voy a colocar para aquí, a tu otro costado. Porque, por ejemplo, Lucho, jugo de granadilla, ¿no? Muchas personas lo que hacen es, bueno, la pepita, no, chanco, 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 y doy juguito de refresco. ¿Qué bueno esto o no? Atento, Lucho, que Luchito ahí... Aquí tenemos, y es muy importante, porque como siguen siendo alimentos que queremos cubrir una gran cantidad de nutrientes, cuando le quitamos la pepita o nos acostumbramos a sacarla, entonces ya no estamos comiendo todo lo que este alimento nos puede proporcionar y estamos concentrando en la energía que puede tener. Entonces, de que puede ser útil en algún momento como eventual, sí, pero como que lo único que le das es el juguito de granadilla, porque no le gusta comer otra cosa, tenemos que tener paciencia con la alimentación, sentarnos con los muchachos para que ellos vayan saboreando toda esta variedad y que siempre podamos incluirlo en el día a día. Katerin, el tema, por ejemplo, de las porciones, ¿no? Permíteme incidir ahí, que estaba escuchando la conversación. O sea, ¿cuánto es lo que se tiene que comer? Porque a veces uno dice, no, bueno, estoy haciendo dieta, como fruta y no me pasa nada, y me como un kilo de fruta tampoco, ¿no? Exacto. Lo bueno es que estas son las que tienen menos energía, por lo mismo que tienen más agua, pero la porción siempre va a ser lo que uno pueda agarrar, o sea, la porción de un... El puño. El puño. El puño, o sea, esta y estas, en realidad, si tú lo comes tres diferentes en el día, ya estamos, podría ser una cuarta dependiendo si uno se mueve más, pero con tres ni siquiera te va a subir de peso. No más. No más. O sea, obviamente va a seguir siendo mejor que meternos más pan o meternos más papitas o estos alimentos. Pero si es mucha fruta y dependiendo cuál sea, también eso podría convertirse en azúcar y te genera complicación o no? Pues, lo que no se usa es lo que... el problema. Entonces, hay otras frutas que sí van a tener una mayor concentración de energía, que obviamente no es que no se puedan consumir, pero es una, porque hay chicos que ya solo les gusta el plátano, solo les gusta la manzana, entonces lo único que comen el día son tres, cuatro plátanos. Eso, por ejemplo, porque... Ese es otro problema. Y nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados al plátano, sí, porque te da energía, ¿no? Yo, por ejemplo, me traigo uno siempre para el desayuno. Y está bien porque es uno, es una porción y ahora tenemos que ir a otros colores. Ah, pero no está mal consumirlos, sino que se llenan de un solo alimento y se pierde la variedad. ¿Y en la noche se puede comer fruta? Porque muchos dicen, ay, si comes fruta en la noche, eso es lo que te hace engordar. ¿Es cierto? ¿Es mito? No, es mito en realidad, pero sí tenemos que buscar aquellos que tengan más contenido de agua, porque van a tener menos energía, a diferencia, pues, de, pues, una granal... Perdón, una guanábana o una chirimoya o lúcuma o el plátano, que sí son un poquito más contundentes y obviamente sí es más energía para irse a dormir. Así que estos, los que les he traído el día de hoy, vendrían a ser así los tips actualmente. Incluso aquí estos bordecitos, por ejemplo, la espinaca es muy bueno para el tema de la anemia, también para combatir la anemia. Como una fuente vegetal, pero no podríamos decir que, uy, con la espinaca vamos a combatir. Para el sistema inmunológico. Para el sistema inmunológico, sí, exacto. Entonces, pero acá la variedad también es incluir los otros grupos de alimentos, los cárnicos, las harinas, que sí son importantes, pero en una porción y siempre tratar de escoger los integrales, los líquidos y así que haya siempre el equilibrio nutricional. Pero cuanto más podamos incluir esto, entonces más nutrientes le estamos dando a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no necesita desintoxicarse o tomar algún batido para limpiarse el colon o el hígado. No, no, si tú le das todos los nutrientes que tenemos acá en una suficiente cantidad, tu cuerpo es capaz de curarse solo. No necesitamos limpiar. Y la receta es la mano. La receta es la mano. Entre verduras y frutas, ¿no? No puedo elegir al día un tomate, palta, mi mandarina, naranja. La espinaca, el pepino. Y ahí tengo. Un pedacito de sandía también que es muy rico. Y es más, y esto lo comes un poquito más y no pasa nada porque, como les decía, al tener gran contenido de agua, entonces tiene menos calorías y nos ayuda a mantener la línea. Excelente. Bueno, esta mesa está maravillosa. Excelente, Katherine. Muchas gracias. Gracias por todos los consejos.